¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al segundo episodio de El Camino. Lo dejamos justamente aquí, antes de la final contra los Ángeles Galaxy del torneo este de verano. Ya sabéis que subimos episodio diario, así que me gustaría que lo apoyaréis con un buen like. Si sois nuevos, que os suscribáis. Y sin más, arrancamos adelante y adelante. Alex Hunter. Puede que algunos no los conozcáis mucho, pero los Galaxy son de lo mejor de la MLS. Somos muy del New York City, ¿eh? Son trabajadores, bien organizados, y no perdonan los errores. Habéis demostrado vuestra calidad eliminando al Madrid. Es un buen comienzo, en mi opinión. Pero hoy quiero ver aún más compromiso. Más intensidad. Calma, ¿eh? Porque no sé a vosotros, pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve. ¡Vamos! Y un torneo de verano, tampoco te vuelvas loco, hermano. Y en la final de la Champions, no lo sé, Rick. Bueno, mientras por aquí, por Twitter, la peña que nos inclepa... Guias y Zardes. Estoy deseando que juguemos contra Liverpool para ver a qué viene de entusiasmo por ese tal Mr. Alex Hunter. Zardes, vas a mamar bien duro. ¡Vamos! Ahí está tu tío, Zardes. Estoy flipado, ¿de qué va? ¡Al Zardes, qué chulillo! ¡Al Zardes, oh! ¡Qué chulillo! Nos viene aquí, con así, peinado. ¡Al Zardes! ¡Al Zardes! ¡Al Zardes! ¡Vamos, Couty! ¡Tú dame balones a mi Couty! ¡Y Mane! ¡Ay, ay, ay! ¡Alex Hunter! ¡Buscaz al crack! Ese es, ese soy yo, ese soy yo, ese es. ¡Vamos! ¡Mira allí! ¡Claro! ¡Vamos, Mane! ¡Uf! ¡Pegó en el central! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar, tío! ¡Es que medio caño, medio gol, tío! Bueno, medio gol no, porque no afojo. ¡A mí, a mí! ¡Pónmela a mí! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Dios! Hay que subir ese remate de volea, ¿eh? ¡Hombre, el centro! ¿Qué hiciste? El remate era difícil. Aún así, casi, ¿eh? Casi mirlamos. Tranqui, Jürgen. Joder, hermano. No me metas presión, tronco. Cuidado. 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 ¡No! Meca miñolé, el despeje, miñolé. Falta. No pita nada. No pita nada. Alessandrini, cuidado. 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 ¡Uf! ¡Qué buena, miño! Nos está comiendo el Ángeles Galasiesti. Paradón, palo, no sé qué fue eso. ¡Ojo! ¡Uf! Como la habíamos buscado, ¿eh? ¡Qué paradón! Pónmela, hermano. Pónmela. Pónmela a mí. ¡Vamos! ¡Uf! ¿Mal tiro? Eh... Vamos a ver. Y un remate de cabeza. ¿Qué quieres que haga? Magia, hermano. ¡Mira qué! Si te la acabo de poner en bandeja, hermano. Si te la acabo de poner en bandeja, hermano. Te la acabo de poner en bandeja, primo. En maldita bandeja, tío. ¡Uf! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! Nuestro compañero, hermano. Madre del amor hermoso. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Por Dios! ¿Qué paradón de Rowey otra vez, hermano? ¡Madre mía, tío! ¡Vamos! ¡Eh, Arby! ¡Madre, hermano! ¡Fame una tarjeta ahí, joder! La levantada. Amarilla. Daniel Stairs. Sí, 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 sí. La cazada fue muy real, ¿eh? Así que no me vengas aquí protestando. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué? Luego que me diga a mí el Jürgen Klopp este que tengo que hacer, que tengo que deshacer. Ese pavo tienes que quitarlo. ¿Qué haces? ¡Cojo! Pero... Pero... Nada. Pues nada, hala. ¡Venga! ¡Venga, hostia! Ah, ahora me quita. Claro, la culpa mía. Claro que sí, Klopp. Claro que sí. 89 minutos, un 7,2. 11 inicial, bonus, pum, pum. Nos sube un poco el valor de mercado. Nos suben los seguidores y tenemos un puntudo de media más. ¡1, 2! O sea, ganamos el partido sin mí en dos minutos. Interesante. Me está haciendo la cama los compañeros, diría yo. Vaya pasada. Ahí está el autobús. Uy, el padre. Y eso, eres mi pan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. Puede ser. Es difícil de saber. Ah. Es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Mira... Oye, tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. No seas tonto. Vamos. Ven. Ya lo un vaucó el viejo. Va. Ah. Mira esta. Buena, ¿eh? ¿Qué te han enseñado ahí? Pasa del Hunter que flipáis. Bueno, el All-Star será en Chicago. Será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno. Los ojeadores nos enteramos de cosas. Trabajo para los Galaxy. Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. Hmm. Liojador el viejo. ¿Quién es? Ah, una chica. Nada importante. Ya, claro. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Salseo. Sí. Vale. Te puedo llamar en un momento. Estoy en el restaurante. Ya voy a pagar. Y no viene ni pedido. Va a pagar y no viene ni pedido. Bueno. Pues... Vamos. Un mes a alegrías de la Virgen con el viejo. Hay que entrenar, pase de gol y principios para centrar. Vamos. Empieza bien el entrenamiento, sí. Bien. Bien. Vamos. Excelente. ¡Uy, qué balón! Madre mía. Hay que cojo. Bien. Seguro anda. ¡Uf! ¡Qué bien! Sturridge. ¿Cómo llegaste, eh? Ah, cortísima. Bueno. Excelente. En cualquier caso, excelente. Dos entrenamientos de nivel A. Venga, ahí arriba la fuerza. Arriba el pase corto. Bien, bien. Bien, me gusta. Muy buen trabajo hoy, caballeros. Magnífico. Y uno de vosotros destaca especialmente. Bien, bien. Dattler. Espléndido, chaval. Seguimos por Chicago. ¡Uuuh! Partido contra la MLS All Stars. Espero que esté Villa. Solo digo eso, eh. Solo digo que eso tiene que ser así. Si no, no tiene sentido. Vamos allá. A ver mientras que cargas que nos dicen por aquí, por el Twitter. Hora de dejar huella contra los mejores de la MLS. Hora de demostrarle al All Star MLS de lo que vamos calidad en la Premier. Tienes que centrarte en el partido de hoy. En la MLS mucho talento, hijo. Ta, el padre. El All Star. Vamos a dar caña al All Star, hermano. A ver quién juega en el MLS All Star. Me surge a mí la duda. Pero, Taracacá, Taravilla, Pirlo, supongo. Vamos a ver. MLS All Star. Jovinko, Vs, Coutinho, dicen por aquí. En plan de, ay, seguir a estos dos. No os fijéis en Hunter, que Dios. Fuego en el estadio. Alineación. Howard, Grana, Hedges, Van Damme, Bisley, Almirón, Svansteiger, Bradley, Jovinko, Villa y Piatti. Vamos allá. Vamos allá. Va, Coutinho, tú muéveme el equipo y luego dame balones, que ya me encargo yo de la magia. Milísimo, tío. Ojo. Uf, la primera. La primera gustándome ya. Gustándome. Qué pena, tío. Justo pegó en el defensa. Oh. Vamos. Puff, al crossbar. Al crossbar, hermano. Al crossbar. Al palo, tío. Pero, ¿por qué al palo, hermano? Tardaste tres días, tronco. Vamos, mané. Córrela, córrela ahí. No. Oh, qué bien. Me salió sin querer. Cago en la mano. Y pegó ahí en la espalda, chaval. Y pegó ahí en la espalda al defensa, tío. Qué pena. Mira que el balón, el balón a mané me salió sin querer, eh. Pensaba que no llegaba. Y luego, tío. Ah, qué pena. Un larguero, un tiro ahora. Dios. Va, hay que seguir, hay que seguir. De momento ellos no tiraron a puerta. El momento en que tire billa estamos chungos, pero... Corre, mané. Acábala. Oh, qué buena. Qué pena, qué pena. Bien, bien, bien. Oh, qué pena, tío. Por tirar con la izquierda, hombre. Parvi. No. No, no. Al palo y casi la mete en propia el portero. Tormana. Uf. Al palo. Nada. Posible sustitución. Mal momento. La estoy liando. Ala. Alex Hunter fuera. Bueno, pues nada. Y es lo que hay. Un 7,2. Los dólares. 2.400 dólares. No marcamos, evidentemente. Ingresos. Sí. Nos sube un poco el valor de mercado. La media nos sigue igual. Y ganamos 0,4 en 6 minutos que tuve yo fuera del campo. No entiendo nada, pero diría que mis compañeros me hacen la cama. Porque si conmigo no juegan una mierda y luego meten goles a romper, me están haciendo la cama. Deja, te pongo el cinturo. A la copa. La temporada empieza bien, ¿eh, Hunter? Llevarse un trofeo siempre es bueno, jefe. Pero sería aún mejor ganar uno al final de temporada. El trofeo está bien, pero puedes mejorar durante la temporada. Nos dice que hacemos mal rendimiento. Espero que esto te haya despertado. Contra el Madrid solucioné yo el partido. Pero ahora dice que hice mal rendimiento. Vale, pues nada. Capítulo 1. La vida. Consigue una valoración de 8 o más en el entreno. Bien, conseguimos ahí filigranas, nos dice. Realiza al menos 10 tiros a puerta en la gira de pretemporada. Hicimos 9, ¿vale? Nos quedamos a 1. Todo triste. Gana el torneo de pretemporada. Correcto. Pues en el capítulo 1 nos faltó un objetivo por un disparo a puerta. Pues nada, ya que acabamos el capítulo 1, vamos a dejar por aquí este episodio de El Camino con Alex Hunter. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto, a todos los que dejáis ahí un buen like y os suscribís. Y abajo, bueno, pues ya sabéis, podéis comentarme lo que queráis. Mañana nuevo episodio y seguimos, empezamos el capítulo 2. A ver qué nos depara. Que ya veis aquí rápidamente que nos pide anotar en el primer partido de la Premier un objetivo oculto y ganar 6 puntos en los 3 primeros partidos de la liga. O sea, hacer 2 victorias en lo que viene siendo 3 partidos. O sea, empieza la cosa importantemente fuerte, fuerte, empieza fuerte. Así que nada, nos vemos. Un brazo. Chao.